Siento Dalí, la música es alimento, el amor y el abastecimiento de la vida Entonces será yo, aquel alzado de peso, romántico hasta el hueso, creería Después al revés, escribir más de tres, siete sus canciones No hay carne aquí, sigo de infeliz, buscando soluciones No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz, sigo de infeliz Y es que en la verdad, no he podido concluir, perdiendo jamás Es que yo nunca he, no solo confesar, alguien debe de estar presente en mi vida No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz, sigo de infeliz No hay carne aquí, sigo de infeliz